Y el día de hoy se jugó muy intenso con mucho dinamismo, ¿no? Y creo que entrega por parte de los dos mejores equipos del fútbol chancallano. Sí, sí, bueno, se dio un espectáculo, ¿no? Como la gente quería, pero lastimosamente no se pudo dar el triunfo para nosotros, pero esto nos sirve para seguir trabajando a conciencia de cada uno y esperemos que esto no haya pasado esta vez, y para tenerlo como experiencia, ¿no? Y, bueno, vamos a seguir trabajando para lo que viene, ¿no? Que es la Copa y los dirigentes nos vienen pidiendo un poco más, pero nosotros vamos a darlo, ¿no? Chancay, creo que está bien cubierto en las plazas por estos representantes, ¿no? Clasificados en la etapa provincial. Sí, sí, son dos buenos equipos, bueno, y creo que el tercero también va ahí, va a luchar como nosotros también, que vamos, ¿no? Y espero dar un buen espectáculo, ¿no? En la Copa Perú, los representantes de acá de Chancay, ¿no? Y llegar hasta donde queremos. Ahora prepararse Cañán para la etapa provincial. Sí, sí, bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros, trabajando conciencia para poder llegar hasta donde queremos. Acá contento por el tronco, por el campeonato, ¿no? Pero triste, un poco triste, porque no pudimos terminar invicto. Sabíamos que era un partido difícil, ¿no? Sabíamos que iba a salir con todos a querer ganar el invicto y salieron victoriosos, pero creo que así no pudieron ganar fácilmente, ¿no? Porque comenzaron a meter patadas y creo que hoy así nos faltó un poquito más de esperanza. Pero el segundo tiempo creo que nos metimos al empate para buscar el partido, pero tuvimos conclusiones para meterla, pero no pudimos meterla y creo que eso nos faltó, ¿no? Se jugó un partido con mucho dinamismo, con mucho temple también, ¿no? Sí, sí, desde que comenzó el partido creo que comenzaron a ajustar ellos, nosotros lo ajustamos. Creo que el partido estaba ahí de vuelta para los equipos. Creo que el que decía menos errores era el que iba a ganar, ¿no? Creo que estamos contentos por el campeonato, Amador. Y ahora prepararse para la etapa provincial, Amador. Sí, estamos justamente, creo que ahora van a unir. Ojalá que vengan nuevos refuerzos para completar el equipo, para tener buenos cambios. Creo que eso es lo único que nosotros creemos, ¿no? Que el profe creo que va a ver eso, quiénes llegan, quiénes lo que están confirmando para el equipo. Y trabajar porque quedan dos semanas para que comience la Copa Perú. Y creo que nos toca con Galvez, algo así de escuchado. Y creo que ese equipo también está bien. Entonces tenemos que prepararnos bien para este partido que viene el 27. Gracias. Con, ¿cómo le digo? Con esfuerzo y, bueno, ¿qué se hace? ¿Tú crees participar de este bicampeonato? Sí, sí, sí. El año pasado me tocó una expulsión, me tocó sentarme. Ahora entro el segundo tiempo, pero ya, pues, espero que me den la responsabilidad. Decíamos que hoy se jugó un partido con mucha dinamismo, ¿no? Sí, sí, sí. El otro equipo también quería ganar y, bueno, no teníamos mucha presión, pero de todas maneras teníamos que salir con todo. Ya sabíamos que el partido era así, ya ese equipo está fuerte. Y, bueno, ya los dos para adelante en la Copa. Ahora prepararse para la etapa provincial. Claro, representar bien a la zona y para adelante, no quedarnos ahí. Ahí está la hijita. ¿Cómo se llama la hijita? Dafne, Dafne. Bueno, Borrego, te dejamos para que disfrute con la familia. Y, bueno, suerte para la etapa provincial. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, un saludo a Liga Deportes y a toda la hinchada del fútbol chancayano, ¿no? Lamentablemente no te pudo tocar este partido por lesión. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la lesión que dejaste en ese partido? Sí, fue contra Santa Rosa, ¿no? Un planchón que dimos. Sí, fui por no ir a la maldad. Fui débil y, bueno, me tocó la peor parte, pero así es el fútbol, ¿no? Yo quería más que todo, de todos los partidos del campeonato, jugar este partido, pero así es, ¿no? Menos mal, se logró el objetivo de todos los dirigentes. Fue un esguince de segundo grado a la rodilla, ¿no? Ajá. Y, bueno, ya menos mal se logró el campeonato una fecha antes de lo que querían los dirigentes y para la tranquilidad de este partido. Fue muy bonito porque el grado también jugó bien, ¿no? Con mucho dinamismo, con mucho temple, con expulsiones, tipo de clásico, ¿no? Sí, bonito el partido porque fuera de que fue un poco brusco, creo que nadie, los dos querían perder porque era el partido que toda la gente creo que esperaba. Aprovechó, creo, los errores que tuvimos y creo que diez minutos más se le pudo empatar el partido, ¿no? Ahora pensar en la etapa provincial, Rony. Sí, trabajar como sigue siendo profesor, está haciendo un buen trabajo y creo que el profe tiene respaldo de todos los dirigentes, de linchada, de nosotros, que él está haciendo las cosas muy bien, es un técnico joven que creo que si sigue trabajando con humildad y con esa misma manera de trabajar, creo que le va a ir muy bien, ¿no? Alonso tuvo un buen nivel este año, ¿no? Sí, yo creo que así como hay muchos jugadores menores de edad que creo que han sobresalido este año y eso es bueno para el fútbol chancayano y creo para, en parte, para él mismo, ¿no? Creo que vamos a estar buen representado en Chancay por los equipos que han clasificado la etapa provincial, Rony. Sí, yo creo que a nivel de Guaral, Chancay y Aucayama, sin menopreciar a ACO también que pertenece a esta etapa, creo que los equipos chancayanos tienen otro nivel, pero no hay que confiarse porque a las finales del año pasado nosotros teniendo un buen equipo no pasamos una etapa que debíamos pasar confiados, ¿no? Bien, Rismaldo, no te quitamos más tu tiempo, felicitaciones por este bicampeonato y bueno, a pensar ahora en el etapa provincial. Sí, ahora decir una cosa, bueno, a ustedes, a los dirigentes también, ¿no? Y a la hinchada de todos los equipos que han quedado eliminados de que nosotros, Brau y Santa Rosa estamos representando a Chancay y no a otros equipos, estamos representando a Chancay y creo que poco a poco vamos a ganarse cariño a la gente y representar y tratar de pasar los tres y hasta donde se llegue el equipo chancayano que creo que va a ser bien representado por todos nosotros.